Espera que... Hoy nos superamos ya. Si, oye... Espera cantar un rock, no te lo pierdas. Un rock además sentado, un dos cojones. Una canción que cantaban los yokis y los sirex, y creo que la canción es de cuando la guerra de Waterloo, por ahí. Estremecete, este rock. Joder. Estoy más rayado. A la reina. Que locos tardas. Madre mía. A esa chiquita yo vi cuando se me sonrió, pero al acercarme yo no sé qué pasó. Es algo muy grande que me hace estremecer. Es amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me tientan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme por mi propio piel. Esa es lo muy raro que me hace ser de este desamor ¿Qué voy a hacer? No me preguntes qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo pensar El corazón no cesa de batir Y me parece que me voy a morir Cuando toco sus manos me prevenco así Y siento que a sus besos no voy a resistir Esa es lo muy raro que me hace ser de este desamor ¿Qué voy a hacer? A esa chiquita yo vi cuando se me sonrió Pero al acercarme yo no sé qué pasó Es algo muy raro que me hace ser de este desamor ¿Qué voy a hacer? La lengua se me clava cuando voy a hablar Y siento que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que a esta chiquita yo la quiero reverla Cuando toco su mano nuestro viejo así Y pienso que a sus besos no voy a resistir Es algo muy raro que me hace ser de este desamor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Gracias.